Vamos a hacerte brujería mami Ay, yo no me empalago contigo Ay, no, me canso de singarte Ay, cuando aquí la madrugada Te paso a buscar pa' degranarte No me sigue, yo no la sigo El único bobo mío fue pa' llegarte Tato, mami, viviste la marca Cuando esté contigo voy a degollarte El único culo que respinto eres tú Ay, el único culo que respinto eres tú El único culo que respinto eres tú Ay, el único culo que respinto eres tú El único culo, 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 culo DOO DOODORU Y digo DOO TU TURU ¿Quieres que me la robe sin Máscara? Y yo me la chingo en la finca como Doña Bárbara Recójela yigan pa' cagar, sale put�� sacala Y ella se la traja completa y nunca dice huaga Ya subí las piernas, las tengo temblando La casa en el cuello, diamantes brillando Hace tiempo que te estoy lukeando Pero una demonia, y yo no ando jugando Y el pa' de veces te he dado pero sigo con el mismo interés Desde cuando te metí la ñema por la primera vez Esa vuelva tuya, so' lo que me quitan el estrés Aunque a veces te met en condi y no te quiere Deja ve y qué, lo que tú te crees Que esto a��ás que me frices Yo lo cojo a to' variado en drogado por lo muerto de risa No deja que yo te empaquete, que te guarde una golpiza como La que le da la nota, lo que huele en tiza El único culo que respinto eres tú, ay El único culo que respinto eres tú El único culo que respinto eres tú, ay El único culo que respinto eres tú